Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad te es la cara? Que tienes para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas de viajar al pasado Y rescatar esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Era noche que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Para seducirme otra vez Baila que no hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte contra vez Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Ya que City Si hay un baby La Z y la L Dile no Let go J Balvin Sky Rompiendo el vaho Mo-mo-mo-mo-street Un N Let go Infinity Music